Gran rifa, 20 mil guaraníes, sorteo mi auto, único dueño, güiro que no se deshizo de él a tiempo, impecable por donde lo mires, especialmente si tienes problema de vista, aire congela en el invierno con la ventanilla abierta. Amigo, no vas a aprovechar la rifa, puedes llevarte este auto por 20 mil guaraníes. Y la verdad que no será porque tengo poca plata y tengo que comprar remedio. Sí, pero imagínate, por 20 mil guaraníes te podés llevar esta chatarra, quiero decir este auto. ¿Vos tenés auto? No, tengo. Va, en mi carretilla en el centro de hoy. Y esta es tu oportunidad, de repente ya tenés suerte, sacas el sorteo y ya te bajas en él. ¿Verdad? ¿Y cuánto es la rifa? 20 mil guaraníes nomás está, acá te doy 2 por 50, aprovecha. De repente es mi día de suerte. Bueno, llegó el gran sorteo, vamos a ver quién se lleva nuestro auto. Número 58. ¿Vos qué número tenés, amigo? 56 y 57. ¡Ah! ¡Qué mala suerte que tengo! Bueno, y sorteo así nomás, 58. ¿Quién será 58? A ver. 58 es mío. ¡Gané un auto! ¡Qué bien! ¡Gané un auto!